A través de su celebridad británica, su programa de entrevistas y su carrera cinematográfica, James Corden conoce a casi todo el mundo en la industria del entretenimiento, pero no le gusta a todo el mundo en la industria del entretenimiento. Aquí están algunas de las personas que aparentemente no soportan a James Corden. Al final de un episodio del 2019 de su programa de HBO Real-Time, Bill Maher habló de los altos índices de obesidad. Su solución? Hacer que la gente se sienta mal consigo misma por tener sobrepeso. Unos días después, James Corden se tomó casi ocho minutos en la cabecera de un episodio de The Late Late Show para abordar los comentarios de Maher. Así que me senté en casa y vi esto, y todo lo que pude pensar fue, oh hombre, alguien tiene que decir algo sobre esto. Si hubiera alguien con una plataforma que supiera lo que es realmente tener sobrepeso, entonces me di cuenta, no, ese seré yo. Corden le recordó a Maher que el avergonzar por ser gordo sigue vigente, añadiendo que, hay una idea errónea común e insultante de que los gordos son estúpidos y perezosos, y no lo somos. Tras la declaración de Corden a favor de la decadencia humana básica, Maher volvió a insistir en sus comentarios sobre la obesidad como problema de salud. Dijo en un episodio de The Joe Rogan Experience, A continuación dijo que Corden perdió una gran oportunidad de salvar literalmente vidas, y tomó el camino más fácil al criticar al presentador de Real Time. En el 2017 se produjo un cambio radical en Hollywood, con el movimiento Hashtag MeToo y otras organizaciones que denunciaron a los hombres por décadas de ofensas de carácter sexual sin control. Podría decirse que el mayor catalizador fue un artículo del New York Times el 5 de octubre que reveló numerosas acusaciones contra el magnate Harvey Weinstein. La industria del entretenimiento quedó conmocionada y tambaleándose, y James Corden fracasó enormemente al hablar sobre el tema. El 13 de octubre del 2017 fue el anfitrión de una gala benéfica de etiqueta para la Fundación de Investigación del SIDA, Amphar, y salpicó su monólogo con varias bromas sobre Weinstein. Según The Guardian, por ejemplo, calificó la velada de tan encantadora que Weinstein ya ha pedido esta noche subir a su hotel para darle un masaje. Luego se desahogó. Esta semana ha sido rara, ¿verdad? Ver a Harvey Weinstein en agua caliente. Pregúntale a cualquiera de las mujeres que lo vieron bañarse. Es raro ver a Harvey Weinstein en agua caliente. Dos de las mujeres que acusaron a Weinstein de deplorables actos de violencia sexual no creyeron que las bromas de Corden fueran tan divertidas. Asia Argento tuiteó, ¡Qué vergüenza a este cerdo y para todos los que gruñeron con él! Rose McGowan llamó a Corden, cerdito de porquería. Corden se disculpó más tarde a través de un comunicado en Twitter, escribiendo, En muchos sentidos, Ricky Gervais y James Corden han vivido carreras paralelas. Ambos son comediantes que saltaron a la fama gracias a los programas de televisión británicos que protagonizaron y crearon en la década del 2000, The Office y Gavin & Stacey, respectivamente, antes de saltar al cine y, finalmente, presentar producciones televisivas estadounidenses. Gervais presenta Los Globos de Oro anuales, mientras que James Corden presenta The Late Late Show. Según una fuente cercana a la situación en The Sun, las semillas de una desagradable rivalidad se plantaron cuando Corden interpretó a Gervais en su serie de segmentos del 2009, Horn & Corden. En el segmento en cuestión, Corden retrata a Gervais como si fuera el protagonista de Karate Kid en lugar de Ralph Macchio en el clásico de 1984. Con su interpretación, vemos al Gervais ficticio hablando por encima de las líneas de su compañero de reparto e incluso de las críticas constructivas del director, un golpe bastante directo al Gervais real y su propensión a interrumpir a la gente con comentarios sarcásticos. Desde entonces, Gervais se ha burlado y criticado públicamente a Corden en múltiples ocasiones. Como dijo la fuente de The Sun, Ricky ahora está algo obsesionado atacando a James cuando sus chistes caen en saco roto y burlándose de su tamaño. Por ejemplo, después de que Corden bombardeara con esos chistes sobre Harvey Winston en la gala de la Amphard apenas unos días después de que el productor fuera expuesto como un abusador en serie, Gervais dijo a Radio Andy que Corden no lo hizo lo suficientemente bien. Y en Los Globos de Oro del 2020, Gervais bromeó. El mundo pudo ver a James Corden como un gordo m****. También estuvo en la película Cats, pero nadie vio eso. James Corden fue el anfitrión de los premios Glamour Women of the Year 2010, y un presentador de esa noche fue otro conocido animador, Sir Patrick Stewart. Cuando el ícono de viaje a las estrellas subió al escenario, pensó que era el momento y el lugar adecuados para criticar la conducta escénica de Corden entre los segmentos de presentación. Stewart dio instrucciones. Cuando los presentadores estén aquí arriba y cuando los galardonados reciban sus premios, no te quedes al fondo del escenario con las manos en los bolsillos mirando a tu alrededor como si desearas estar en cualquier sitio menos aquí. Corden trató de mantener el espectáculo en movimiento, disculpándose si parecía aburrido, añadiendo, pero cuando subes y presentas un premio, simplemente ponte en eso. Stewart no se puso en eso. En su lugar, el actor dijo, «Desde donde estaba sentado puedo ver tu barriga, y eso estaba justo ahí, al fondo de la sala». A esto Corden respondió, «Puedes ver mi barriga, y todos podemos verte morir ahora mismo». La réplica final de Stewart fue una ocurrencia para taparse la barriga, lo que hizo que Corden hiciera una mueca de vergüenza, pero no necesariamente la suya. Stewart se disculpó más tarde. Un representante dijo a The Sun, «Patrick se sintió muy mal por la fealdad. Había bebido, su nueva novia estaba allí y se dejó llevar». Finalmente, bromearon sobre la riña en un segmento para un especial benéfico de Channel 4. Hollyoaks es una de las telenovelas más populares de la televisión británica, que se emite a primera hora de la tarde en Channel 4 desde 1995. Se desarrolla en el suburbio ficticio de Chester, Hollyoaks, y como la mayoría de los tramas diarios a ambos lados del Atlántico, trata de los enredos románticos y de las relaciones de personas principalmente jóvenes y atractivas. Ricky Whittle, más conocido por el público estadounidense por su trabajo en Los 100 y American Gods, interpretó al agente y operador de clubes nocturnos Calvin Valentine en la serie desde 2006 hasta 2011. Durante este periodo, James Corden, que apareció en un episodio de la telenovela en el año 2000, lanzó algunos disparos contra la serie en una entrevista con Squire, diciendo, «En realidad, prefiero morir que volver. Es horrible. Es una fuente de gente m*** que anda por ahí con su fama hablando de ir a Los Ángeles, ¿sabes?» Whittle devolvió el golpe a Corden en una entrevista con Watson TV amenazándolo finalmente. «Es muy infantil que esté criticando el lugar de donde vino, el lugar que lo hizo. Buena suerte para él. Espero que no se tope con nosotros en una noche de fiesta». Todos los programas nocturnos tienen su propio estilo, una parte de la comedia recurrente que mantiene a los fans sintonizados año tras año. En el caso de Jimmy Kimmel Live, son los famosos que leen tweets malvados sobre ellos mismos. En The Lately Shot with James Corden, el presentador y un cantante muy famoso recorren Los Ángeles en un auto cantando las canciones del propio músico en un segmento llamado Carpool Karaoke. Es la contribución más popular de Corden a la cultura, por mucho, y en ella han participado artistas de la talla de Adele, Britney Spears y Lady Gaga. «¿Cómo te sientes con eso?» «Muy bien, hombre». En una entrevista del 2017 con GQ, Liam Gallagher, el ex vocalista de la sensación del rock alternativo de los 90, Oasis, dijo que si se lo pidieron, no haría karaoke. Incluso incluyó en su respuesta una aparente indirecta al programa de Corden, Gavin & Stacey, que parece haberse equivocado de nombre a propósito. «No, muchas gracias. De ninguna manera, amigo. Con ese tipo gordo de Kevin y Perry, James Corden es un idiota». Cuando Daily Beast preguntó a Corden si se había enterado de los comentarios de Gallagher, el presentador dijo que sí. Y entonces Corden ofreció una respuesta cargada de sarcasmo. «No sé cómo se nos ocurrirá seguir adelante». «Sí, Dios, ¿qué vamos a hacer?» Jack Allison escribió para Jimmy Kimmel Live en la década del 2010 y, como tal, es miembro del Gremio de Escritores de América. En el 2019 contó una anécdota en Twitter sobre la vez que fue a una reunión del sindicato a la que también asistió James Corden. «Me gustaría declarar una vez más para que conste que fui a una reunión de la GEA solo para escritores de programas nocturnos, y James Corden se presentó sin ninguno de sus empleados para abogar por un grado salarial más bajo para los escritores del género». Eso significa, según Allison, que Corden aparentemente hizo un viaje especial para pedir a un sindicato que le permitiera disminuir los salarios de sus propios empleados en The Late Day Show. Allison afirmó que Corden quería contratar a ayudantes de guionistas por períodos de 13 semanas en lugar de por períodos más largos como guionistas contratados de pleno derecho. Según las normas del gremio, esto conllevaría un salario más alto. Allison continuó tuiteando, «Lo enmarcó positivamente como queremos dar una oportunidad a los ayudantes de guionistas, así que tal vez debería haber una categoría salarial más baja para ellos». Según Allison, los responsables del GEA desestimaron rápidamente la petición de Corden. Sin embargo, Corden relató una versión diferente de los hechos en Twitter. «Nunca jamás querría pagar a un escritor menos de lo que se merece. Nunca. Quiero a todos los guionistas de mi programa, y lo único que quería de esa reunión era explorar si la gente con talento podía tener una oportunidad mejor». A pesar de esta declaración, Allison insistió, escribiendo, «Lo que dije fue preciso». ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos en Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.